Dando luz en medio de este mundo lleno de tinieblas recuerden señores suscribirse importante que se suscriban a este canal para que se mantenga activo con todo el contenido active las notificaciones y dele like a este contenido hoy como siempre tratando de tomar temas que son del interés público verdad para poder transmitir un mensaje y poder impactar de una forma efectiva a nuestra generación. Mucha gente que critica este método lo ve como farándula, no es farándula, estamos usando cosas que cautivan la atención de las personas para poder enviar el mensaje. Si yo trato de enviar este mensaje de una forma muy común entonces pues es muy posible que el mensaje sea ignorado y la intención del mensajero es que su mensaje sea escuchado. Así que por favor préstenos atención por unos minutos porque yo sé que esto va a bendecir a mucha gente, principalmente a los jóvenes de ministerio, jóvenes que están emprendiendo proyectos para el Señor. Este video le va a bendecir como usted no se imagina. Todos estamos muy tristes, vamos inmediatamente al tema, todos estamos muy tristes por la situación de nuestro hermano José Alberto, mejor conocido como Soporte Mi Locura. Soporte Mi Locura que es la figura más carismática de la confraternidad de pastores de Unidos por la Sana Doctrina. Ese varón es de Dios, ese varón, yo no lo conozco en persona pero ese varón me transmite a Dios de una forma muy bonita independientemente de sus creencias erradas, de la vestimenta y todo eso, eso está errado, eso está mal. Pero eso no significa que ellos no son de Dios, significa simplemente que tienen algunas confusiones y José Alberto es una prueba clara de que esa gente son de Dios. Ese joven ha cautivado el corazón de todos, es la figura como le dije más carismática, que llama más nuestra atención y de verdad incluso yo veo alguna de sus predicaciones y por encima de todas esas cosas que ellos hacen para predicar. Él transmite algo que es de Dios y uno lo puede percibir, uno lo puede sentir y Dios dentro de su carisma y todo eso tocó el corazón de algunas personas para que lo bendijeran. En el caso del influencer muy conocido, influencer dominicano Santiago Matías que les regaló una motocicleta para que pudieran predicar, llevar la palabra, moverse, movilizarse, les regaló una motocicleta hace unos meses y dentro de su carácter y dentro de su creencia de la denuncia, de denunciar que aquello que esto que lo otro Felipe, nuestro hermano Felipe hizo una denuncia un poquito fuerte con ese carácter de las denuncias con el cual yo entiendo que ellos pudieran corregirlo, si eso es doctrina para ustedes se lo respetamos y ustedes pueden seguir denunciando, pero lo podemos mejorar a eso porque tenemos que entender que Santiago Matías es una persona que ha ayudado mucho a la proyección de lo que ellos hacen y de cierta forma ellos le deben cierto agradecimiento a Santiago Matías no solo por el motor y por las ayudas económicas sino también porque le ha brindado una de las plataformas más fuertes en Latinoamérica que es la de él entonces es bueno de que tomemos eso en cuenta como yo hubiera denunciado, como yo denunciaría a una persona que me ayude o que de alguna forma financie lo que yo estoy haciendo yo le diría bueno, con todo el respeto que usted se merece y con el agradecimiento que le tenemos pero tenemos, no vemos la obligación por la palabra del señor a decirle tal tal cosa, tal tal cosa, tal tal cosa ¿me entiendes? con todo el respeto, pero usted tiene que cambiar eso yo lo haría de esa forma y yo sé que si la persona que está recibiendo mi mensaje es madura lo va a entender ¿me entiendes? pero si yo vengo con un comportamiento prepotente y con símbolos de violencia porque alzar la voz y hacer así con la mano esos son símbolos que incitan al odio y a la violencia si yo hago eso de esa forma voy a generar un malestar ¿me entiendes? voy a generar un problema y eso causó de que este influencer se molestara y decidiera quitarle el motor que le había regalado a Soporte y Soporte con toda humildad y con toda sumisión se lo entregó aunque legalmente él no tenía ni siquiera que entregárselo porque los papeles estaban a nombre de Soporte si Soporte decía yo no te lo quiero entregar no se lo tenía que entregar pero el asunto fue que se lo devolvió eso nos llena de mucha tristeza podemos ver en su Instagram, publicó unas frases ahí que reflejan su situación que lo más seguro no está muy feliz cancelaron la transmisión que ellos tenían en el día de ayer dice Soporte aquí me enviaron un capture de imagen de lo que dijo Soporte porque yo cerré en Instagram por un par de días no estoy en Instagram dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito el verso de Romanos capítulo 8, verso 28 que popularmente lo conocemos como como el verso donde dice todo obra para bien a lo que conforme al propósito de Dios son llamados obviamente él está positivo ante este momento triste pero en el video que subieron entregando el motor se nota claramente la tristeza de Soporte por esta situación quiero aprovechar esta situación para enseñar esto escuche, preste atención la realidad es que cuando usted tiene un proyecto grande usted necesita gente que Dios ponga en su camino con la visión que pueda apoyarlo en ese proyecto porque normalmente cuando tú tienes una visión grande tú no tienes los recursos para llevar esa visión a cabo entonces eso sucede en todos los ámbitos en la política sucede frecuentemente cuando hay un proyecto político con potencial inmediatamente los grupos de empresarios toman el proyecto y los financian para que ese proyecto político obviamente promueva y ayude a esas empresas a aceptar leyes y responda por los intereses de esa empresa ante la sociedad se la ponga más fácil a ese grupo de empresarios que lo haga eso en la política sucede muchísimo en las artes también en las artes también si yo tengo una organización que me está pagando a mí los videos musicales las canciones y me dicen mira yo te voy a ayudar con esto yo simplemente necesito que tú pongas esto en tu contenido tal oye cosa por ejemplo si yo pertenezco a un movimiento supuestamente minorista como el lobby el ejecicio cuanto y los feministas lo que sea yo puedo decirle a un artista famoso yo le puedo decir mira te vamos a dar tantos millones para que tú pongas este contenido en tus videos musicales o bien tus canciones o yo puedo agarrar una producción cinematográfica o una empresa de contenido de contenido cinematográfico como luego el Netflix como HBO y todas esas compañías y decirle yo voy a financiar parte de tus proyectos si tú en tu contenido pones esto aquello lo otro ¿me entiendes? y voy a influenciar de esa forma y voy a tener ciertos ciertos intereses dentro de tu proyecto ¿me entiendes? tú respondes a mis intereses y yo respondo a los tuyos en lo ministerial escuche porque voy a hablar de algo muy delicado ahora en lo ministerial suceden cosas muy parecidas por ejemplo hay muchos líderes religiosos que omiten reprender a un miembro importante de la iglesia digo importante porque el miembro tiene la capacidad de mandar unas ofrendas y unos diezmos jugosos interesantes y evitan reprender su lujuria su comportamiento pecaminoso por las ayudas que ese miembro da eso influye mucho también en nuestra parte hay muchos predicadores itinerantes que se llevan de las olas si tú estás viendo que a las iglesias lo que están invitando son predicadores que hablan de prosperidad entonces ¿qué yo voy a querer hacer? voy a querer hablar de prosperidad y somos muy movidos por el interés económico y es algo del cual nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos mucho mucho obviamente tenemos un gran problema la cultura de la mayoría de los creyentes en Latinoamérica y en el mundo no está el chivo o la programación de apoyar los proyectos normalmente los proyectos grandes cristianos son apoyados por empresas y personas con recursos seculares porque los cristianos entre nosotros no apoyamos nuestras causas aún teniendo muchas personas teniendo recursos para hacerlo ¿me entiendes? no tenemos esa cultura y ya eso debe ser una ley un principio quien financia el proyecto tiene influencia pesada sobre el proyecto es por eso que Dios puso en mi corazón comenzar esta plataforma de Picante Predificante Damelufel y Aquino The Show para que de alguna forma yo pudiera tener esa libertad de poder hablar lo que Dios ponga en mi corazón de poder hacer lo que Dios ponga en mi vida en mi corazón para hacer sin ser movido por los intereses del sistema es por eso que yo hago cosas donde la gente dice de que varón si tú sigas haciendo eso oiga lo que a mí me viven diciendo varón si tú sigas haciendo eso los pastores te van a dejar de invitar a sus iglesias y yo amén amén quien no entienda la visión que Dios me entregó a mí yo no necesito que me invita a su iglesia ¿para qué yo necesito que me invita a su iglesia? para que me den dinero ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cuál es la visión de la mayoría de las personas? ¿se dan cuenta? ¿ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo? y es por eso que si tú tienes que trabajar secularmente si tú tienes que poner un negocio si tú tienes que hacer lo que tú tengas que hacer para que nadie se meta en tu compromiso con Dios y en la visión que Dios te entregó para tu ministerio hazlo hazlo sin temor alguno no le permitas a nadie manipular la palabra que Dios te dio no, no le permitas eso a nadie las personas que nos colaboran en esta plataforma a través de Paypal y Cash App están convencidas de lo que hacemos aquí y ellos nos apoyan porque quieren que esto se siga haciendo y mantener una plataforma en Youtube es muy costoso usted no se imagina cómo si no fuera por los apoyos que recibimos por Superchat de los videos de Picante pero Edificante y las colaboraciones que nos envían por Paypal y Cash App esta plataforma no se pudiera sostener yo no pudiera tener estos equipos porque los ingresos que entran por la visita no serían son muy cortos la gente no entiende eso ponga un canal de Youtube y hágalo para que usted entienda ponga un canal de Youtube y trate de que eso le genere muchos ingresos para que usted vea lo que va a pasar ¿me entiende? si no fuera por esas colaboraciones nosotros no pudiéramos seguir haciendo lo que estamos haciendo y las personas que no colaboran saben qué es lo que nosotros hacemos y están convencidas de lo que estamos haciendo ¿me entiende? y esas personas ellos tienen el derecho de reprenderme si ellos me vengan haciendo algo que a ellos no les guste pueden decirme y yo los escucho pero ellos no pueden manipular el contenido que se hace aquí todo lo que yo hago lo hago porque Dios lo pone en mi corazón puedo tener algún momento donde 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 quiera hacer algo un poquito rápido y ponga ponga mi mi respectivo ec ¿verdad? mi equivocación pero todo aquí el principal interés en mis plataformas es hacer la voluntad de Dios y decir lo que Dios quiere que se diga ¿me entiende? y lo mismo va a pasar cuando comencemos nuevamente a predicar de forma itinerante yo no voy a aceptar que compren mi voluntad yo no voy a permitir eso yo no voy a permitir que compren mi voluntad y que no que si tú haces esto te van a invitar no, 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 no yo voy a hacer lo que Dios me dice que yo tengo que hacer ni más ni menos y esa debe ser la motivación de cada joven que emprende un proyecto en el ministerio si tú tienes que trabajar tienes que hacer lo que sea para tener autonomía y para poder tener independencia de los hombres pero dependencia de Dios en el mensaje que tú transmites hazlo si tú tienes que vender china en la calle vender aguacate tú tienes que hacer lo que tienes que hacer hazlo hazlo porque Dios te va a bendecir esto es Dame Lu Dios te bendiga de manera especial suscríbete a este canal y mantente activo a este contenido bendición y mantente activo